Esta semana comenzamos con uno de los casos más importantes de corrupción de la Costa del Sol, como es el caso Aztapa. Desgraciadamente, el lunes empezó el juicio, que llevaba retrasado más de 16 años, el juicio contra el exalcalde del Partido Socialista, Antonio Barrientos, a muchos exconsejales, empresarios, empleados públicos, en una trama de corrupción que vincula a todas estas personas con una caja B del Ayuntamiento ligada a empresarios municipales y que supuestamente financiaba la campaña electoral del Partido Socialista en Estepona en el año 2007 y daba beneficio urbanístico a los empresarios de la zona. Estamos hablando de uno de los casos de corrupción más importantes de la Costa del Sol y más importantes de nuestra comunidad autónoma. Hay un vínculo directo del Partido Socialista con la corrupción. Ya lo vivimos con el caso de los ERE en la comunidad autónoma andaluza, en donde se convirtió en el caso de corrupción más importante de la historia de nuestro país. Pues ahora vemos lo mismo, como el Partido Socialista continúa con ese vínculo con la corrupción, con este caso Aztapa, con este caso Aztapa que relaciona al Partido Socialista provincial, al Partido Socialista de Estepona, con sus miembros paseando por los pasillos y paseando por los juzgados de la provincia de Málaga, y en donde más de 28 millones de euros del dinero público de los esteponeros se desviaron para todo este tipo de tramas fraudulentas. Estamos, desgraciadamente, ante un caso importante de corrupción que vincula directamente al Partido Socialista, no solo a nivel local, sino a nivel regional, una vez más, con la corrupción y el desfalco de dinero público.